Flan de leche condensada Está riquísimo y es muy fácil de hacer con muy pocos ingredientes Vamos a empezar haciendo el caramelo En una ollita al fuego ponemos el azúcar, el agua y el limón Remover, lo dejamos al fuego hasta que coja un color tosadito Un molde de aproximadamente 1,8 litros, el mío para 2 litros más o menos Echamos el caramelo en la base y lo extendemos por todo el molde Lo dejamos enfriar y hacemos el resto de la receta Cuando enfríe habrá endurecido el caramelo Pero no os preocupéis porque después al hornearlo y demás volverá a quedarse un líquido Y ahora solo nos queda unir estos ingredientes y batirlos Podéis batirlos a mano con unas varillas o también con una batidora de mano o una batidora de vaso Si tenéis ayuda como yo os pueden ir rompiendo los huevos e ir batiéndolo O si no lo hacéis vosotros mismos Echamos los huevos, la leche, la vainilla que podéis no echarla pero le da un gusto muy rico Y la leche condensada Y ahora solo queda removerlo todo A mí me gusta hacerlo con la batidora de brazos porque queda toda la mezcla mucho más unificada Pero a Alicia le gustan más las varillas Lo metemos en el molde para hornear ya Y como dice ella, sí Vamos a meterlo ahora en el molde para hornearlo Cubrimos todo el molde Lo tapamos con papel de aluminio Lo ponemos en un recipiente apto para horno Que cubriremos de agua a la mitad El agua ya lo he echado caliente para que así tarde menos en hornearse Y lo hornearemos con el horno con calor arriba y abajo a 160 grados una hora y media Una vez pasado el tiempo sacamos del horno y dejamos enfriar en una rejilla Una vez frío va a la nevera y tiene que estar un mínimo de 8 horas antes de desmoldar Preparamos donde vayamos a colocar el flan ya desmoldado Tened en cuenta las medidas del flan Yo iba a colocar uno pero al final no me daba las medidas y he tenido que ponerlo en otro recipiente Y podéis decorar con una ramita de hierbabuena ¿Veis? Es facilísimo de hacer Tiene un poco más trabajo nada más el caramelo Pero en realidad se va haciendo solo Y el resto es solo mezclar Está riquísimo Y queda una textura perfecta A nosotros nos ha encantado Que lo disfrutéis Adiós